Hola que tal mi gente, bienvenidos a mi canal oficial de Youtube Aquí van a encontrar todo lo que quieran, videos, entrevistas, documentales Recuerden visitarlo y recomendarlo a todos sus amigos Si les gusta, si no les gusta, pues bueno, lo recomiendan a todos sus enemigos La idea es que lo visiten Bienvenidos a mi canal oficial de Youtube